Yolanda dice, tengo 10 años aquí y tengo a mi hijo de 9 años que tiene pérdida total de audición. Puedo arreglar por parte de él, él es ciudadano. Bueno, para inmigrar por los años requiere que inmigración lo agarre, lo detenga y lo quiera deportar. No es una aplicación como de hermano a hermano donde yo meto una solicitud y espero en mi casa a que me aprueben. Pero esta es una solicitud que se usa como defensa, o sea, ya lo quieren deportar y usted dice, no, no, no me deporten porque tengo un hijo ciudadano, tengo más de 10 años y él tiene problemas médicos. Se ganan a nivel nacional, escuchen muy bien, porque hay muchos abogados que le incitan a que usted aplique por esta vía, metiendo un asilo primero y luego lo niegan y lo ponen bajo procedimientos de deportación. Y después mete un trámite por esta vía, que son costosísimos, y después le deportan. Se ganan de uno a tres casos de cada 100 a nivel nacional. Entonces, el 97% o más de probabilidades es de que lo nieguen. Entonces, por favor, no ingresen una solicitud así, al menos que sea como defensa. Más cuando esperamos cambios a las leyes de inmigración. Entonces, Yolanda, yo me esperaría, tiene 10 años aquí, lo más seguro es que si tiene récord limpio, podrá ser elegible si hay un cambio a las leyes. Yo no me metería en un trámite así por un hijo que tiene problemas auditivos. Gracias. 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 Gracias.